amigos como están bienvenidos a tu canal tu basura mi tesoro miren lo que tengo aquí tengo un perrito llamado bellota pero miren tenemos todas estas max que pues por desgracia son obsoletas ya son muy viejas ya el sistema operativo no hay nada que hacer parecen nuevas yo pensé que eran más nuevas de un lote que trajimos anteriormente y estoy buscando como como desbaratarlas porque quiero desbaratarlas tengo ese ahí esta boca abajo y dos estas amigos y no quisiera romperla porque hay un cliente que tiene un negocio que se llama smash room donde se lleva aparatos como estos y la gente paga por romperlos baja por romperlos y les presta un bat unos lentes y equipo de seguridad y les dan de y amigos pues entonces yo quiero quiero desbaratarlas sin sin lastimarlas quiero nada más sacarles el contenido a la tarjeta electrónica yo no sé que hay adentro de una mac acompáñenme a ver cómo le hacemos claro estuve investigando en internet y como verán ustedes pues no tienen ningún tornillo no tengo ningún tipo de tornillo en ninguna parte bueno entonces como estoy investigando en internet y la única manera de desarmarla es por aquí por aquí le levantas la pantalla pero no quiero romperla y no tengo el equipo adecuado solo tengo un desarmador miren ahí está ya salió miren cómo son las max y ya abajo de esto ya encontré los tornillos miren aquí están son tornillos muy pequeñitos no sé si los alcancen a ver están aquí tienen muchos amiguitos ay miren de hecho miren ah ya entiendo entiendo es magnético es magnético está ahí está miren tienen unos piquitos y acá está me di cuenta porque el desarmador se quedó pegado aquí está pasando qué tipo de brujería es esa pero ahí está es magnético y por eso la pantalla se pega aquí wow que magnífica tecnología la verdad es que nunca te hubieras dado cuenta de esto verdad fíjense vamos a seguir desarmando a ver qué más tiene adentro miren amigos esto lleva una punta especial no es no es plano ni de estrella es uno que se llama tor no sé si este quede vamos a ver es el más chiquito que tengo así quedó es una t8 es una t8 de tor de miren es este si lo ven ahí está vamos a desarmarlo vamos a ver que adentro me da demasiada ansiedad hay quedó como verán yo no tengo mesa de trabajo mi mesa de trabajo es el área de reciclaje aquí estoy no pasa nada voy a ver qué más tiene adentro con cuidado porque como les dije lo quiero volver a armar porque al señor del smash no le interesa el contenido no le interesa la tarjeta electrónica entonces yo la quiero sacar para poder reciclar eso y que él se lleve la otra parte por eso que se le lleve completa para que pueda utilizarlo en su negocio entonces quiero ver qué más hay aquí adentro no sé cómo abrirlo la verdad no sé tal vez voy a tener que destruir una para poder aprender cómo cómo abrirla porque miren aquí veo que se levanta un poco se levanta un poco esta parte cuando meto el desarmador no sé me preocupa romperla pero a la vez ya es reciclaje y creo que no tengo la herramienta indicada para esto miren estoy aquí con un desarmador muy pequeño estas computadoras si funcionan si funcionan pero como les digo el sistema operativo es demasiado obsoleto y ya no ya no hay nada que hacer por ellas miren lo que tiene una mac adentro está ahí está amigos es todo lo que tiene la mayor parte es la pantalla y la tarjeta electrónica es muy pequeña amigos es sólo esta parte yo pensé que era más grande miren es muy pequeñita todo lo demás que son las bocinas el abanico hay otras bocinas y pues pobrecita porque aunque jalaba pues ya no ahora sí ya no pues lo bueno es que lo voy a poder ahorita volver a cerrar y le pongo la pantalla y parece como si no hubiera pasado nada y la podemos aún así la podemos vender lo que va a hacer ahorita es sacar estos componentes electrónicos para ver qué es lo que contiene y ahorita les muestro o amigos no fíjense que hay más cosas aquí adentro y voy a quitar esta tapa vamos a ver si se puede bueno no lo quiero romper pero miren levante esta ah es que está conectado por eso mira es la pantalla lo voy a desconectar solo tengo una mano mi forma de desconectar es estirando está duro el flex fíjense que está bien hecho está bien hecho pero miren amigos lo que tiene adentro la computadora es fascinante la verdad es un algo muy interesante tiene su disco duro aquí está su disco duro y espérenme y ustedes lo pueden apreciar mejor soy bueno yo soy buenísimo para desarmar es buenísimo pero para armar el problema bueno les decía tiene su disco duro tiene una tarjeta yo pensé que la tarjeta llegaba hasta aquí nada más pero no la tarjeta llega llega hasta acá y pues esta tarjeta no sé de qué sea creo que es de vídeo o algo así no sé a lo mejor es la fuente de poder si tiene un lector de discos de discos de cd y vamos a sacar vamos a sacar el contenido y bueno amigos esto se convirtió en esto y estoy pensando en cómo le voy a hacer para volver a armarlo pero les quiero mostrar lo que hay dentro de una mac es una recubierta como de aluminio imagino que es para el calor para que no emita mucho calor tiene su abanico para enfriar para enfriar el aparato la tarjeta electrónica tiene algo de bocinas de los dos lados no me interesa nomás se lo voy a quitar tiene el lector de disco que pues realmente no pesa nada yo creo que es como de plástico o algo así muy eficiente de estas computadoras tiene un disco duro de 250 gigas si verdad si no me equivoco si está bueno 250 gigas vamos a ver a lo mejor esto se puede se puede reutilizar tiene la fuente de poder esta vez aquí es la fuente de poder interesante no viene super integrada por lo general las fuentes de poder de las pc vamos a ver si tengo una aquí a la mano para mostrárselas por aquí las ponen acá están por lo general son estas las fuentes de las pc normales pero miren la diferencia fíjense la diferencia de una pc normal a una a una mac esa es la diferencia es bastante bastante ahorran espacio son super ingenieros y acá tenemos su tarjeta electrónica amigos una tarjeta electrónica pues es un procesador core 2 duo muy viejito por desgracia ya no hay nada que hacer con ello pero como les digo este ya no es obsoleto y todo esto se puede reciclar se puede vender tiene buen peso eh tiene aquí tiene aluminio tiene cobre y tiene la tarjeta electrónica lo más valioso de aquí es la tarjeta electrónica y ahora para volver a armar eso amigos pues se la de banchino y dejen ustedes me caigan todos los torrellitos por ahí guardé algunos acá están pero no soy lo suficientemente ordenado necesito una mesa de trabajo creo que esta computadora ya valió y se va a tener que quedar así ya desbaratada que era el objetivo verdad era el objetivo una desgracia ver ese tipo de aparatos tan valiosos porque cuando cuando los los compramos valían bueno nosotros no los compramos los pagamos como reciclaje en 30 pesos cada uno y 1.5 dólares muy barato cada uno y cuando más le vamos a sacar eso lo de la tarjeta electrónica a lo mejor por rescatar el disco duro si es que funciona y y pues ya es todo lo que trae la mac adentro sinceramente volverla a armar creo que me quitaría mucho tiempo y mejor le voy a decir tengo tenemos un chavo aquí que se llama Johan que él llegó solo aquí pidiendo trabajo él llegó pidiendo trabajo que necesitaba una computadora y lo podía cambiar no tenía dinero pero podía cambiarlo por trabajo y Johan ya tiene como 6 meses aquí trabajando después de eso es un excelente tener una excelente persona Johan gracias por todo y le voy a decir que si quiere desarmarlas así y volverlas a armar pues que le dé pero él tiene más paciencia yo soy demasiado desesperado y empiezo a aventar tornillos por todas partes pero yo lo que me interesaba es ver que tenía una mac me dices ay Sergio a poco nunca habías visto la verdad es que casi no salen son aparatos que duran para siempre y pues esos de perdidos tenían 15 años allí en esas universidad ya ya súper obsoletos y es muy raro ver una mac descompuesta perdón están allá abriendo el vecino y es muy raro ver una mac descompuesta es rarísimo muy muy raro si me había tocado una que otra pero a mí me había tocado desarmarla y aquí está lo que tiene una mac adentro es bien interesante toda la tecnología que involucran esas computadoras es muy muy diferente de todas las otras marcas que son muy parecidas acá están las pcs verdad y puede haber muchas otras marcas y todas se parecen pero mac mac es diferente por adentro y por afuera y es no sé a mí me gusta mucho esa marca aunque yo uso pc en mi para editar estos videos uso una pc no uso una mac porque no tengo dinero si tuviera de dinero ya me hubiera comprado una buena mac pero bueno entonces que tengan un excelente día espero que les haya gustado el video de que hay adentro de una mac pronto los voy a estar subiendo más videos de ese tipo como que hay adentro de de un monitor puede ser o de un teclado que habrá dentro de un teclado que hay adentro de una televisión que hay adentro de un qué es esto de un aparato alienígena no no sé es un receptor para las cámaras y allá tenemos podemos hacer que hay adentro de una impresora como funciona por adentro y tenemos muchas cosas interesantes aquí después les subo más videitos de esto espero que les haya gustado mucho y si te gustó mucho dale un like y suscríbete suscríbete a nuestro canal es gratis suscribirse y nos vemos pronto amigos con todo de mi falta de fe la estoy tratando de volver a cerrar y fíjense que no sea tan difícil es como que de clics miren qué fácil quedó miren de verdad que lo adentro no aquí está todo lo adentro no lo no lo metí verdad aquí está el disco duro está todo está la fuente y aquí se me quedó un tornillito por eso no cierra miren es que como les había dicho tienen imán y esos tornillitos son los que van adentro pero miren me quedó no no esperaba bueno se me rompió de aquí porque este tornillito se me olvidó quitarlo al principio y se me dobló la aquí pero bueno echando perder se aprende verdad y entonces este bueno a este le voy a poner unos tornillitos aquí y aquí los guardé estos son los únicos que guardé así que le voy a poner unos por aquí uno que otro nada más con que agarre uno que otro es suficiente que van los cortos de este lado arriba y no no esperaba la verdad poder hacerlo pero dije por qué no sergio tú puedes eche una porra a mí mismo y ahorita lo muestro miren amigos un bola miren entonces este como es magnético pues nada más entra aquí y que risa amigos bien tenemos una mac otra vez como si estuviera buena y se le cayó un tornillo nadie vio miren la podemos utilizar es lo que es lo que quería llegar yo a esto a poderle sacar el contenido que es realmente lo que tiene valor que es la tarjeta electrónica y esto el plástico y la pantalla no tiene ningún valor pero para el señor que tiene en el smash que les digo que es donde donde él la gente va y desquita toda su ira y rompe aparatos como este pues les va a encantar imagínense romper una mac me voy a desquitar por todo el tiempo que me has quitado en la vida y palo está con ganado ahora sí amigos que tengan buen día bye